Esta es la farmacia visitada por estos delincuentes. Doña Amabel pasó momentos de mucho susto tras este nuevo hecho de inseguridad. Momentos desagradables, me imagino. Sí, bastante desagradable y una vez más fue un susto, un susto. ¿Cómo pasó? Eran las 17 y 40 más o menos. Estábamos con mi hija tomando mate ahí y vinieron directo. Yo estaba mirando, justamente estaba mirando, tengo un circuito cerrado. Estaba mirando y de repente ya directo se fueron para mí con el casco puesto. Yo me levanté como para llavear, pero ya no hubo tiempo. Después entró el segundo, entró el segundo que también estaba armado. Lo más lamentable es que incluso efectuó un disparo. Sí, al salir efectuó un disparo porque yo le seguí más o menos asustada. Yo reaccioné así, gritando que era un ladrón. ¿Le llevaron un poco de dinero, celulares? Tres celulares llevaron y un poquito de dinero. ¿No es la primera vez que le...? Y es la segunda vez, la segunda vez, sí. ¿En la primera ocasión los autores no fueron detenidos? No, 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 nada. Y esta vuelta tampoco yo no... ¿No hay novedad al respecto? Yo al menos no le he visto lo de la cara. Yo el revólver más que nada he visto, sí. Una pena que tengan que pasar por esta situación. Y es triste, es triste. Ojalá que haya más seguridad y que larguen más a los lince por acá, que es interesante porque a los muchachos le tienen miedo ahí. La gente de criminalística ya está abocando la investigación para buscar, para llegar a los supuestos autores. Fueron captados perfectamente por... Exactamente, tenemos la cámara de circuitos cerrada y está a manos de los investigadores. Momentos de terror vivieron las personas que presenciaron este atraco perpetrado por estos hombres, que de momento se encuentran prófugos de la justicia. Imploran por mayor seguridad y la presencia del desaparecido grupo lince acá en el sur del país. ¡Gracias!